...y un super seco de mil millones de pesos. Lotería de Medellín. Muy buenas noches, público apostador. Les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4632 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. En presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 10 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del ICONTEX. Presten mucha atención en casa porque tenemos el número ganador de esta noche y es el... 5... 6... 3... 1... ...de la serie 247. Repito, el número ganador de esta noche por esos 10 mil millones de pesos es el... 5... 6... 3... 1... ...de la serie 247. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!